Gracias, señora López. Tiene el turno el Grupo Parlamentario Vox, la señora Toscano. Vox. Gracias, señora presidenta. Gracias por su comparecencia. Usted ha comenzado su intervención recordando a las mujeres víctimas de un varón heterosexual. A mí me gustaría comenzar la mía recordando a todas las víctimas, independientemente de su sexo, edad o orientación sexual, independientemente del sexo de su agresor. Artículo 14 de la Constitución española. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Me parece importante recordar en esta casa, en el Congreso de los Diputados, que la Constitución reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley y la obligación de los poderes públicos de velar por ella, de ver al que ustedes están faltando. El problema es que en España existía igualdad hasta que llegaron ustedes. Ahora, por culpa del feminismo y de las leyes de género de la que sobra la prueba esta comisión, sí existe desigualdad. Una desigualdad implantada por el Gobierno para que los hombres sean demonizados, considerados como seres potencialmente peligrosos, mientras ven sus derechos constitucionales pisoteados. Una desigualdad que quiere privilegiar a la mujer, tratarla como un ser inútil e indefenso, mientras se le conceden beneficios legales y económicos por el mero hecho de ser mujer. En este estado de cosas, el feminismo, entre los múltiples chiringuitos que ha creado para beneficiar a los suyos y perpetuarse en el poder, creó la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias, para canalizar las numerosas subvenciones que reciben y velar para que se cumpla el reglamento feminista. A partir de aquí, me gustaría que los españoles supieran en qué consiste su pedazo de chiringuito. En primer lugar, me gustaría resaltar que su Comisión de Igualdad pide una representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos en los que participa. Y, curiosamente, el 99% de los cargos de su comisión son mujeres, así que creo que nos puede dar usted pocas lecciones, pero si pudiera me gustaría que me lo explicara. En teoría, ustedes deben luchar por la igualdad entre hombres y mujeres y pretenden hacerlo, según ustedes, a través de los presupuestos. Pues bien, ahora que se acaba de publicar en el BOE la resolución de 10 de diciembre, por la que la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género regala 17.015.000 euros a los ayuntamientos para la supuesta lucha contra la violencia de género, me gustaría que me explicara si en aras de esa igualdad hay una cantidad equivalente para los ayuntamientos en la lucha contra la violencia que sufren hombres, niños, ancianos y parejas homosexuales. Si no es así, y ya sabemos que no lo es, creo que deberían lavarse la boca antes que hablar de igualdad. Llámenlo, hembrismo, si quieren, o cualquier palabra de esas que ustedes inventan, pero no insulten la inteligencia de los españoles hablando de igualdad. En plena pandemia, crisis económica y colas del hambre se van a gastar, entre otras cantidades, 17 millones que los españoles ganan con su esfuerzo diario en mantener sus chiringuitos. Sí, en eso, porque el rollo de que luchan contra la violencia ya no cuela. En primer lugar, porque su inconstitucional ley contra la violencia de género y los millones empleados en campañas y asociaciones no funcionan, porque el número de víctimas no se reduce. Y segundo, porque ese dinero que el Gobierno le regala a los ayuntamientos no se va a destinar a las mujeres que sufren violencia. Ese dinero va a sus asociaciones afines, que invertirán talleres varios, repartirán pegatinas y harán campañas. Resumiendo, se va a gastar en adoctrinar y mantener a vividoras sin oficio ni beneficio que pasan por encima de las necesidades reales de los españoles, de los desempleados, para imponernos su ingeniería social a costa de sufrimiento de las mujeres maltratadas. Su chiringuito, además de querer imponer la absurda perspectiva de género en todas las políticas locales, se gasta en el dinero de los españoles en políticas de sensibilización, propaganda, asesoramiento, programas varios, un gigantesco entramado de redes clientelares para imponer su agenda ideológica a costa de un problema vilmente explotado. Y no hablemos de Atempro. Este servicio de la asistencia móvil a víctimas de violencia de género, que recibe 5.300.000 euros, ¿para qué los recibe? ¿Se preguntarán los autónomos que han tenido que cerrar sus empresas? ¿Se preguntarán tantos españoles que no pueden pagar su hipoteca o no pueden pagar el alquiler de su casa o el colegio de sus hijos porque se han quedado sin trabajo? Pues yo se lo voy a explicar en qué se lo gastan. Para atender a supuestas víctimas de violencia de género, que ni son víctimas, porque no hay ninguna sentencia que acredite que lo son, ni tienen como intención ayudar. Lo que pretende este servicio es obligar a la supuesta víctima a participar en programas de adoctrinamiento feminista para justificar el mare magnum de servicios sociales y asociaciones creadas al efecto. Señorías, el único mensaje que se le debe dar a una mujer que sufre malos tratos es que denuncie. Todo lo demás, cursos, programas, teléfonos y demás chiringuitos y sistemas paralelos son una irresponsabilidad. Y yo le pregunto, respecto a este teléfono, ¿qué pasa con las otras víctimas, con los hombres, niños y parejas homosexuales? También le voy a contestar yo, para ustedes, a ellos que les zurzan. Señorías, el problema de la violencia de género es que ustedes parten de una premisa falsa, que la mujer sufre violencia por el mero hecho de ser mujer. Esta teoría es un invento feminista sin ninguna base científica y pretenden imponerlo como dogma de fe para controlar nuestra forma de pensar y castigar a los que disentimos. Es gravísimo que en pleno siglo XXI, en un Estado supuestamente democrático, se demonice y se intente silenciar y multar a los que no pensamos como ustedes. Es gravísimo que sus políticas y los impuestos de los ciudadanos vayan destinados a promocionar una ideología totalitaria. Y es gravísimo que su ley contra la violencia de género viole cinco derechos fundamentales. Señorías, cinco. Libertad de expresión, de conciencia, de educación, igualdad ante la ley y presunción de inocencia. Jamás van a solucionar nada porque su diagnóstico es falso. Al igual que si un médico ante una enfermedad hace un diagnóstico erróneo, el tratamiento que propondrá también será erróneo. Pues eso es lo que ocurre con la violencia de género. Ustedes yerran en el diagnóstico de la violencia contra la mujer y, por lo tanto, se equivocan con las soluciones. El hombre que agrede lo hace por muchas razones, trastornos mentales, problemas de drogas, de alcoholismo o simplemente porque es un miserable. Pero nunca porque la mujer sea mujer. Las soluciones tienen que ir a las causas reales, no inventos feministas y victimistas que cuestan millones de euros que ni siquiera llegan a las víctimas. Y las soluciones, si queremos que en este país haya igualdad, pasan por cuidar y proteger a todas las víctimas, independientemente de su sexo, edad, raza u orientación sexual. Señorías, el mundo perfecto no existe y el que les diga lo contrario miente. Como políticos responsables no podemos decir que la violencia va a desaparecer, que nunca se va a volver a agredir a nadie. Podríamos decirlo y seríamos tan demagogos, populistas y políticamente correctos como ustedes, pero estaríamos mintiendo. En Vox estamos aquí para decir la verdad y la verdad es que el mal existe y que cuando un político prometa violencia cero es un embaucador y un mentiroso que solo por esa afirmación debería dimitir y por engañar y gastarse el dinero de los españoles en un objetivo imposible. Y como en Vox hemos venido a decir la verdad, la verdad es que la violencia no tiene sexo. La verdad es que la persona que maltrata o agrede es un ser despreciable que merece la prisión permanente. La verdad es que ustedes, falsos defensores de la mujer y falsos defensores de la igualdad, quieren que ese agresor salga de la cárcel y esté en la calle. Por eso se oponen a la prisión permanente. La verdad es que el dinero debe ir destinado única y exclusivamente a las víctimas. Y la verdad es que el fin no justifica los medios y que la lucha contra la violencia jamás podrá suponer la violación de unos derechos fundamentales que tanto nos ha costado conseguir su reconocimiento. No voy a perder el tiempo para terminar haciéndole preguntas que supongo que, como otras compañeras suyas anteriormente en estas comisiones, me contestará con consignas y datos falsos. Así que solo le voy a hacer una pregunta. ¿Va a hacer honor al nombre de la comisión que preside y va a destinar tiempo y recursos en luchar contra la violencia que sufren hombres, niños, ancianos y parejas homosexuales? Muchas gracias. 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 Gracias.